El departamento Samoblados Equinoxión es un apartamento independiente situado en Santiago y equipado con conexión wifi gratuita. El Palacio de la Moneda está a seis calles. Este apartamento cuenta con zona de estar, baño privado, televisión portable y cocina completamente equipada. Además, goza de vistas a la ciudad. El establecimiento se encuentra a 800 metros de la Plaza de Armas y a 15 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Santiago. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.